Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy Tú me aceptas como soy Y me repites que solo tú y yo soy Tú me conoces y me amas Cuánto me amas, cuánto me amas Tu gracia y bondad me recuerdan Cuánto me amas, cuánto me amas Como soy No importa de dónde yo venga Ni cómo vivir, ni el color de mi piel Nada jamás cambiará tu amor Jesús, me aceptas como soy Y me repites que solo tú y yo soy Tú me conoces y me amas Cuánto me amas, cuánto me amas Tu gracia y bondad me recuerdan Cuánto me amas, cuánto me amas Cómo soy Cómo soy Cómo soy Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy Cuánto me amas, cuánto me amas Cómo soy Cómo soy Cómo soy